¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia Quédense porque vamos a hablar de algo muy importante Vamos a hablar de la nutrición Miren, la nutrición es importante para la salud Siempre hay que tener esto en mente Estilocrata Una dieta poco saludable puede dañar tu metabolismo Puede causar aumento de peso E incluso dañar tus órganos como el corazón y el hígado Pero lo que comes también afecta tu piel A medida que los científicos aprenden más sobre la dieta y el cuerpo Está cada vez más claro que lo que comes Puede afectar significativamente la salud y el envejecimiento de tu piel Por este motivo, hoy te presentamos los 7 mejores alimentos Que te ayudarán a mantener tu piel saludable El aguacate Hay una razón por la cual los aguacates son un ingrediente popular para las máscaras faciales Esto se debe a que los aguacates penetran en las células en el nivel más profundo Que es prácticamente una forma sabrosa de obtener una dosis basal de vitamina A, C y E Grasas buenas y fitonutrientes en la capa basal No lo dudes Los aguacates también contienen compuestos que pueden proteger tu piel del daño solar Las nueces Las nueces aumentan la producción de colágeno Porque también son ricas en ácidos grasos y omega 3 Si aún no sabes qué es el colágeno Es una proteína Ayuda a mejorar la elasticidad de la piel evitando la placidez Y en última instancia hace de tu piel una piel gruesa y joven El rico contenido de omega 3 de las nueces También ayuda a reducir el estrés y a disminuir el riesgo de enfermedades del corazón Luego tenemos las semillas de girasol En general, las nueces y las semillas son buenas fuentes de nutrientes que estimulan la piel Las semillas de girasol son un excelente ejemplo Ya que son una excelente fuente de nutrientes Incluida la vitamina E Que es un antioxidante importante para la piel Además, el aceite de girasol es rico en ácido linoleico Que puede ayudar a apoyar las membranas de las células de la piel Y puede reducir la inflamación celular Que se ha asociado mucho con el envejecimiento Los pimientos amarillos y rojos Los pimientos amarillos y rojos están llenos de carotenoides Que es otro antioxidante que disminuye la sensibilidad al sol Disminuyendo también la aparición de líneas finas alrededor de los ojos y las patas de gallos Contienen abundante betacaroteno y vitamina C Los cuales son antioxidantes importantes Para la piel Luego vienen los jitomates Los tomates o jitomates son ricos en el licopeno Un potente antioxidante que protege la piel del daño de los rayos UV De hecho, un estudio en el British Journal of Dermatology Encontró que los participantes que comieron 5 cucharadas de pasta de tomate al día Gozaron un 33% más de protección contra las quemaduras solares Y ayudaron a prevenir las arrugas El té verde Dado que el té verde contiene polifenoles, lo que lo convierte en un antioxidante y un antiinflamatorio Puede usarse como un excelente tónico para tratar el acné El té verde es ideal para curar manchas y cicatrices Elimina las toxinas y también mantiene la piel flexible La vitamina K en el té verde también ayuda a aclarar las ojeras debajo de los ojos Las catequinas que se encuentran en el té verde Son poderosos antioxidantes que pueden proteger la piel contra el daño solar Y reducir el enrojecimiento Así como mejorar su hidratación, grosor y elasticidad Y al último, el brócoli Si solo comieras un vegetal, que este sea el brócoli Los dermatólogos lo recomiendan Ya que este vegetal contiene una miriada de vitaminas buenas para la piel Incluidas las vitaminas A y C El brócoli es un antioxidante fantástico que también apoya la producción de colágeno Contiene también vitamina K Que acelera la curación de los moretones E incluso puede ayudar a mejorar las ojeras El brócoli es una buena fuente de vitaminas, de minerales y carotenoides Que son muy importantes para la salud de la piel También contienen sulforafano Que puede ayudar a prevenir el cáncer de piel Y proteger su piel de las quemaduras solares Estilócrata, lo que comes puede afectar significativamente la salud de tu piel Por eso asegúrate de obtener suficientes nutrientes esenciales para protegerla Los alimentos en esta lista son excelentes opciones para que tu piel se mantenga sana Se mantenga fuerte y además atractiva Ahora bien, si este video te gustó dale like Compártelo con tus amigos Y por favor síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook Subimos nuevos videos todos los días Suscríbete y activa la campanita Y hasta la próxima amigos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!